El Fondo de Inclusión Social Energético, FISE, facilita el acceso al GLP para las familias más vulnerables, tanto en áreas urbanas como rurales. Este programa busca asegurar que más personas puedan acceder a un balón de gas GLP en beneficio de su hogar o comunidad, como la señora Rosa Gómez Espinosa. Gracias que nos están apoyando, porque no hemos tenido ese apoyo, no ahora con el gas, nos están apoyando para poder servir la comida a todos los socios del comedor. Hidrandina, en colaboración con el gobierno, trabaja para mejorar la calidad de vida de sus usuarios a través de este importante programa. En este caso, Hidrandina tiene por fin emitir un vale de descuento de manera mensual a estas familias o también a instituciones como comedores populares, ollas comunes o colegios adscritos al programa Jalí Warma. Hidrandina, Grupo Distriluz, trabajamos para tu desarrollo.